Para los hermanos cargadores A ti nos gustamos San Martín A ti nos acogemos Y te pedimos protección Bendiciones Ahí va Martín y su mula Ahí va Martín y su mula Allí se van calle arriba Los dos Martín y la mula Llevan prendidos los ojos Llevan prendidos los ojos De herida y hambre de pobres Los dos Martín y la mula Y te vas para volver Martín Con la siembra de tus sueños Sombreando el atardecer Y se la pasa viviendo Y se la pasa viviendo Con una mano sembrando Y con la otra va riendo Y es la esperanza del pobre Y es el consuelo del rico Un hombre de tez morena Y el alma como paloma Y el alma como paloma Un hombre de tez morena Entre aceituna y canela Y el alma como paloma Un hombre de tez morena Y el alma como paloma Paloma, fuertes hermanos Que no lo vamos a ver Hasta el próximo año Nuestro hermano Martín Nuestro santito de la escoba Nuestro santo moreno Nuestro san Martín de Borges Hoy paseaste por tus calles de Barranco Tus calles que te esperan El próximo año Como siempre Con la misma fe Con la misma devoción Muchas gracias San Martín Gracias por todo lo recibido En este año 2017 Dios hizo a las personas Y a todas las cosas Sancudos, mariposas, geranios, rosas Y en todo este trabajo Yo considero Que puso un gran cariño Y mucho en él Hizo a las gaviotas Los gavilanes Y los canarios Sancudos, águilas, gorriones Y cuerejejes Y a los bonitos Sancudos, a los zancuditos Sancudos, a la gallina ciudad Sancudos, también También, también, también Sancudos, también Hizo a los mineros Y pescadores y campesinos Sancudos, chicos, poetas Y alfareros Y a los pintores Sancudos, también A la lavanderas Y a la costurerita Sancudos, también También, también También, también Hizo a los mineros Y pescadores y campesinos Sancudos, chicos, poetas Y alfareros Y a los pintores Sancudos, también A la lavanderas La lavanderas La costurerita También También Palma, palmas También 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 Fuerte los aplausos Para los hermanos Sancudos, hermanos Dándonos Muestras De fuerza Y de devoción A nuestro Santo Moreno La lavanderas La lavanderas La lavanderas Dios Hizo a las personas Y a toallas Potas Zanudos, marizotas Miranio, rosas Y en todo este trabajo Yo considero que con su gran cariño y mucho enero Hizo a las gaviotas, los gavilanes y los canarios Águilas, los riones y cuereques Y a los monitos, a los anguditos Y a las gallinas, también, también Hizo a los dineros y pecadores, los canarios y los canarios Músicos, poetas y al mareo y a los pintores A la lavanderas, la texturidad También, 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 también También, 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 también También, 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 también También, 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 también También, 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 también ¡Vamos cantando todos! ¡Vamos cantando todos! Martín y su mula, ahí va Martín y su mula Allí se van calle arriba los dos Martín y la mula Llevan prendidos los ojos, llevan prendidos los ojos De vida y hambre de pobres, los dos Martín y la mula Y te vas para volver Martín Con la siembra de tus sueños, sombreando el atardecer Y se la pasa viviendo Y se la pasa viviendo Con una mano semelando Y con la otra barriendo Y es la esperanza del pobre Y es el consuelo del rico Un hombre de desmorena Entre aceituna y cadena Y se la pasa viviendo Y se la pasa viviendo Con una mano semelando Y con la otra barriendo Y es la esperanza del pobre Y es el consuelo del rico Y es el consuelo del rico Un hombre de desmorena Y el alma como paloma Y el alma como paloma Un hombre de desmorena Entre aceituna y cadena Y el alma como paloma Un hombre de desmorena Y el alma como paloma Y el alma como paloma Vamos para nuestro santo patrón San Martín de Corres Un aplauso para los hermanos cargadores nuevamente Fuerte, fuerte que se oiga